Con Taskmaster a punto de hacer su aparición en la próxima película de Black Widow, es hora de adentrarnos a una larga historia que es extraña incluso para los estándares del universo Marvel. Desde una escuela para supervillanos hasta el pueblo sudamericano, poblado por clones de Hitler, esta es la verdad detrás de Taskmaster. Taskmaster hizo su primera aparición en Avengers número 195 de 1980, llegando en la última página para completar su aparición en el siguiente número. Creado por David Michelinie y George Pérez, toda su identidad se construyó alrededor de una simple idea. Cualquier cosa que puedas hacer, él puede hacerlo también. El poder de Taskmaster se conoce generalmente como reflejos fotográficos, que es sólo una forma elegante de decir que, si ve a alguien haciendo algo, él podrá replicar esa acción exactamente y mantendrá esa habilidad por el resto de su vida. Esa ya sería una habilidad bastante impresionante en el mundo real. Pero encima, Taskmaster vive en el universo de Marvel. O sea, él puede ver algunas imágenes de Spider-Man o de Pantera Negra, y unas horas más tarde, tener la capacidad de replicar perfectamente sus movimientos. Por supuesto, hay un límite interesante en todo esto. Los reflejos fotográficos son el único poder de Taskmaster. Eso significa que, mientras puede ver a, por ejemplo, Capitán América lanzando su escudo o a Iron Fist haciendo Kung Fu, sólo puede replicar los movimientos, pero no tiene la fuerza del suero del supersoldado o la habilidad de canalizar el poder de un dragón inmortal en su mano. Lo mismo ocurre con las habilidades más normales también. Aunque puede pasar todo el día viendo a Wolverine, él nunca tendrá un esqueleto cubierto de adamantio. Aun así, ha obtenido de sus batallas contra los Vengadores unas habilidades bastante impresionantes. Aunque él siempre ha sido un villano, la verdadera vocación de Taskmaster siempre fue la educación. Sólo que su forma de educar no es tan desinteresada, especialmente considerando que su escuela, la Academia de Taskmaster, es menos una institución de aprendizaje y más un centro de entrenamiento para villanos con fines de lucro. Por un bajo precio, Taskmaster da clases a aspirantes a supervillanos y les enseña no sólo a luchar como superhéroes, sino cómo luchar contra ellos. Y no hay mejor manera de prepararse para luchar contra Capitán América que entrenando con alguien que puede pelear exactamente como Capitán América. Aunque esto es una muy buena explicación de dónde todos los miembros enmascarados de HYDRA y AIM sacan la confianza para intentar luchar contra Iron Man, o quien sea, vale la pena señalar que no sólo los malos se han aprovechado de las habilidades de Taskmaster. Taskmaster también fue responsable de entrenar a John Walker, más conocido como US Agent, durante el breve periodo de este último como Capitán América, y de entrenar a los reclutas de superhéroes del gobierno en Avengers The Initiative. Al igual que Deadpool, Taskmaster se ganaba la vida como un mercenario superpoderoso, a sueldo, cuando no estaba dando clases a villanos. O sea que los dos personajes se mueven en círculos bastante similares. Aunque su primer encuentro no terminó exactamente en los mejores términos, terminaron encontrándose muy a menudo, y eso eventualmente llevó a una amistad. Uno de los papeles más prominentes de Taskmaster en los cómics fue cuando apareció en los números de Deadpool. Sus frecuentes apariciones se debieron principalmente al hecho de que Deadpool contrató a la ex-novia de Taskmaster, Sandy Brandenburg, para ser su secretaria. Pero cuando Deadpool explotó, perdió la memoria, cambió su nombre en clave a Agente X, y luego se reveló que no había sido Deadpool todo el tiempo. Taskmaster ayudó a reentrenarlo como asesino y más tarde luchó a su lado. En los últimos años, los dos mercenarios han tenido una relación de ida y vuelta como enemigos. Ocasionalmente han peleado mientras estaban en lados opuestos de un conflicto, pero Deadpool también estuvo dispuesto a ayudar a Taskmaster, dejando que se salga con la suya en una pelea para que Taskmaster pudiera seguir cobrando por su misión. Incluso invitó a Taskmaster a su despedida de soltero. El estatus de Taskmaster como una especie de personaje que puede desempeñar varias funciones, dentro del mundo de los supervillanos, lo ha llevado a más de unos pocos papeles menores en proyectos fuera de los cómics. El más destacado, al menos hasta que Black Widow llegue a los cines en el 2020, ha sido su presencia en Spider-Man del 2018 para PlayStation 4. En este juego, Taskmaster aparece de vez en cuando para desafiar a Spider-Man, pero lo hace de una manera que se ajusta a la forma en que su personaje trabaja en los cómics. En lugar de enfrentarse a él directamente al principio, Taskmaster somete a Spider-Man a una serie de desafíos. Presumiblemente lo hace para poder ver bien a Spider-Man en batalla, y eso lleva a la pelea donde él realmente aparece haciendo una impresión bastante buena de los propios movimientos de Spider-Man. Mientras que la mayoría de las veces se muestra como un villano o un personaje secundario, Taskmaster también ha sido protagonista, por mérito propio, gracias a dos miniseries. La primera es una aventura de acción relativamente sencilla, pero su segunda miniserie está llena de locuras. La premisa principal es que Taskmaster, irónicamente, tiene un problema de memoria. Su cerebro está tan cargado de movimientos de superhéroes que su memoria muscular ha sobrescrito otras cosas menos importantes como su pasado. Para poder mantenerse centrado, tiene que seguir sus propios recuerdos, siguiendo su historia para poder reconstruirla y descubrir quién es. Es algo así como memento, solo que aún más raro. El camino de los recuerdos de Taskmaster lo lleva a través de cosas como un encuentro con Dawn of the Dead, un traficante de drogas latinoamericano que resulta ser un agente estadounidense de S.H.I.E.L.D. que había tomado la identidad de Dawn of the Dead luego de que Taskmaster lo entrenara. Pero eso no es nada en comparación con el final de la serie Wewelsburg 2, una pequeña ciudad en los Andes Bolivianos, a la que los científicos nazis escaparon luego de la Segunda Guerra Mundial para continuar sus experimentos de clonación de Hitler. El resultado más exitoso fue el villano de Marvel, Hatemonger. Pero los científicos terminaron con una gigantesca reserva de cerebros de Hitler clonados que filtró la esencia bioquímica del Führer en el suministro de agua local. ¿El resultado? Cada hombre, mujer y niño de la ciudad tiene esencialmente el cerebro de Hitler, lo cual lleva a una guerra constante entre ellos por el control de la ciudad. Pero más allá de esas dos miniseries, la gran revelación de la serie de Taskmaster es que finalmente nos da el origen de Taskmaster y su verdadero nombre. Eso era lo que había olvidado, el conocimiento que lo envió a esa extraña búsqueda, y las respuestas lo cambian todo. Durante años, Taskmaster había estado recibiendo sus órdenes de una organización secreta llamada Org, pero resulta que esa organización no existe. Más bien, es la esposa que Taskmaster no recordaba tener, Mercedes Merced, quien también fue su compañera cuando él era un agente de S.H.I.E.L.D. llamado Tony Masters. Como Nick Fury le dice a Steve Rogers, Taskmaster había sido un buen hombre siempre, solo que no lo recuerda. Como Masters, fue enviado a infiltrarse en la comunidad de supervillanos de S.H.I.E.L.D., usando sus poderes y creando la identidad de Taskmaster para cubrir su identidad. Por desgracia, gracias a un prototipo defectuoso del suero del supersoldado que amplió sus poderes, todas esas habilidades que había absorbido sobrescribieron las partes personales de su memoria. Mercedes estuvo tratando de minimizar el daño por años, creando el Org, pretendiendo ser el jefe de Taskmaster y llevándolo a realizar las acciones correctas para S.H.I.E.L.D., pero una vez que descubre todo esto, inmediatamente tiene que memorizar otra secuencia de acciones físicas, olvidando las revelaciones sobre Tony Masters y poniendo a una desconsolada a Mercedes de nuevo a trabajar con un marido que no recuerda que ella existe. Aunque es dudoso que Dawn of the Dead o la Academia para Villanos de Taskmaster lleguen al UCM, no es difícil imaginarlo en la próxima película de Black Widow. La mayor parte de la historia de Natasha Romanoff tiene que ver con su entrenamiento en La Habitación Roja, un programa secreto soviético diseñado para crear una serie de agentes altamente entrenadas a las que se le da el nombre clave de Black Widow. Además de ser mostrada brevemente en Avengers Age of Ultron, La Habitación Roja también creó a la némesis de Peggy Carter, Doris Underwood, en la serie de televisión Agent Carter. Y con el historial de Taskmaster en el entrenamiento de supervillanos, y su habilidad para servir como el maestro perfecto en prácticamente cualquier estilo de combate, es fácil imaginarlo como uno de los entrenadores de Natasha. Más que el aspecto visual, la versión de Taskmaster en Black Widow capta las habilidades distintivas del personaje con una precisión que es realmente sorprendente, tanto para los lectores de cómics de siempre como para los fans del UCM que nunca han leído un cómic en sus vidas. Los espectadores han visto a estos personajes en acción durante más de una década, y se den cuenta o no, han visto cómo esas películas distinguen a sus personajes de maneras que van más allá de sus trajes. Capitán América, Pantera Negra y Soldado del Invierno, por ejemplo, todos tienen esencialmente el mismo conjunto de superpoderes, pero cada uno tiene un estilo de lucha que no se parece a los demás. No verás a Black Panther, por ejemplo, dando una patada a lo Muay Thai que rompe el esternón como lo hace Capitán, y tampoco verás a Bucky Barnes realizando los mismos ataques acrobáticos que T'Challa. Pero sí, veríamos a Taskmaster haciendo todo eso. En el tráiler de Black Widow, lo vemos imitando perfectamente a Capitán América lanzando su escudo, empatado con Hawkeye con el arco y con Black Panther con sus garras, entre otros movimientos. Además, Black Widow parece esforzarse no sólo en copiar el estilo, sino en imitar momentos específicos de películas anteriores. La toma en la que aparece con sus garras, en particular, tiene un sorprendente parecido con una toma de la secuencia de guerra de Avengers Infinity War. Tal como en el cómic, Taskmaster dirige su escuela para aspirantes a supervillanos, la versión cinematográfica también ha acogido su vocación de profesor. Esta vez, es él quien dirige La Habitación Roja, el centro de entrenamiento ruso de alto secreto que produce las superespías del programa Black Widow. Como resultado, es alguien a quien nuestra Black Widow, más conocida como Natasha Romanoff, conoce. También es aparentemente responsable de entrenar a Yelena Belova, la segunda Black Widow de los cómics que inicialmente se propuso a eliminar y reemplazar a Natasha mucho después de la deserción de la original a S.H.I.E.L.D. El hecho de que sea Taskmaster añade más profundidad a la historia de Black Widow, volviendo a la Habitación Roja con la intención de derribarla. La habilidad de Taskmaster de replicar cualquier movimiento que ve, no sólo lo convierte en el perfecto instructor de combate, sino que también insinúa lo que podría ser el verdadero propósito de esta moderna Habitación Roja del UCM. Aparte de un breve e increíble flashback en Avengers Era de Ultrón, nunca vemos mucho de lo que fue el entrenamiento de Natasha en el UCM, y lo que sí vemos parece algo bastante normal. El hecho de que Taskmaster pueda pelear como Los Vengadores podría significar que esta Habitación Roja renovada no sólo está entrenando a sus soldados para enfrentarse a los espías enemigos. En los cómics, lo que hace que el entrenamiento con Taskmaster sea tan atractivo, es que si te enfrentas a alguien que pelea exactamente como Capitán América, puede que descubras exactamente cómo vencer a Capitán América. Y si eso te parece poco posible, considera que Cap y Soldado del Invierno, ambos, resultaron de un programa similar muy parecido al de La Habitación Roja, y ambos le dieron una paliza a Iron Man que fue tan devastadora como la que le dio Thanos. Si La Habitación Roja está produciendo soldados diseñados específicamente para derrotar a superhéroes, entonces está muy justificado que Natasha quiera destruirla, y eso iría mucho más allá de la venganza y la expiación de su propio pasado oscuro. Tendremos que esperar y ver si la estudiante de Taskmaster podrá derrotarlo. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.